Hoy pasamos a Vinto para contarles un caso muy desgarrador, lamentable. Una bebita de solamente un año y ocho meses fue flagelada por su madrastra. Esta mujer incluso se presume que le fracturó algunas costillas y la pierna. Sin poder hablar o defenderse, esta bebé de un año y ocho meses sufría de las peores agresiones y torturas. A su corta edad, su pequeño cuerpo presenta cicatrices y otros signos de violencia. La víctima fue rescatada por la defensoría y trasladada hasta el hospital de Vinto. Tenía un aumento de volumen en el miembro inferior derecho y equimosis en el cuerpito. Entonces se le han realizado las placas radiográficas y tiene una fractura de tercio proximal de fémur. Y que aparentemente según la valoración del traumatólogo es por lo menos de hace unas dos semanas. El diagnóstico médico no es nada alentador. La pequeña presenta fracturas en la pierna y costilla producto de las múltiples agresiones que sufría a manos de su madrastra y presuntamente de su propio progenitor. La niña estaba siendo cuidada por la madrastra, aparentemente el padre que es la que se hacía cargo de él, estaba de viaje en algún lugar y solo estaba con la madrastra. Fue rescatada gracias a la denuncia de los vecinos, quienes indignados por las frecuentes agresiones que sufría la menor, denunciaron el hecho a las autoridades. La niña muy álgida en el estado general, ¿qué necesita? Necesita una cirugía.